... Muy buenas noches para todos Gracias por contestar Bueno, casi que no llego de cosas tan tenadas me volvieron a Bogotá de dos aviones por fallas técnicas me recuerdo esperar un montón he estado presupuestado que llegara a mediodía para poder cumplir con unos compromisos acá no lo logré pero bueno, ya estoy aquí en medio de la carrera y pues la verdad muy emocionada muy feliz de regresar a este teatro con la enorme satisfacción de saber que siempre sin excepción desde que me he presentado acá no sé, hace ya 5 años de pronto que estoy visitando esta ciudad no ha habido una sola función que no se haya agotado de verdad yo lo agradezco en el alma y especialmente en esta oportunidad porque sí que es una ciudad que está pasando por un momento bien difícil y que ustedes me demuestren que a pesar de la adversidad valoran mi trabajo y que tengan esta intención de relajarse un poco y de ver la vida desde otra óptica para mí es muy valioso así que muchísimas gracias por haber asistido a esta forma tan masiva por haber agotado esta función como se nos creó gente afuera sin boletería así que bueno seguramente regresaré ya para su alejandra gasca en esta ciudad y se quede bien muchas gracias aparte de las cámaras por favor gracias desde ya gracias gracias bueno muchos me imagino que se deben estar preguntando porque en un escenario tan bonito como este pues yo no tengo ningún tipo de escenografía de hecho estoy viendo aquí algo muy lindo que me acompañan no me acompañan 15 bailarines ni tengo volcanes de luces ni nada la razón es muy elemental lo que yo presento a través de mi trabajo es muy crudo entonces bajo ese concepto me gusta manejar toda la atmósfera de la obra así que bueno lo que se van a encontrar aquí esta noche es nada distinto a mi perspectiva de cómo siento que somos las mujeres apagan las cámaras por favor esto de los filmas lo están repitiendo todo el tiempo gracias es mi perspectiva de cómo siento que somos las mujeres cómo me da la sensación que se comportan los hombres y cómo he visto y vivido que nos vamos deseando a través de esas relaciones de pareja un poquito conflictivas o conflictuadas que todos en algún momento solemos tener pues por no decir siempre y esta es una idea con la cual yo espero que esta noche ustedes se identifiquen para mal por supuesto esa es mi intención primordial porque a uno en la vida nadie le enseña a reírse reír es la acción más auténtica más genuina y pues por supuesto más objetiva al cuerpo humano así que de antemano pues muchas gracias por regalarles la función justamente eso su risa que además es sanadora sus aplausos si les nace libremente a lo largo de la función su desinhibición sobre todo que es vital para lo que van a ver bueno por supuesto a oír y más que nada su plata sí porque para mí es una lincha saber que la de ustedes ahora ya es mía te pagan las cámaras porfa gracias para ponerles un poquito en contexto sobre lo que van a encontrar aquí esta noche en este monólogo les quiero contar que la primera vez que yo me subí sobre un escenario de teatro como estos actual tenía apenas ocho años y he estado estudiando en un colegio en Bogotá que se llama Eliseo Francés había un montaje muy bonito en una obra de Moliel por supuesto en una versión infantil y ahí mi primer personaje en la vida fue de árbol no de real en real y entonces imagínense que mis papás pues muy solidarios decidieron contratarme a una profesora de expresión corporal para que yo hiciera un árbol increíble y demás y pues saliera con cierta y mirar deseoso cosa que se me fue muy bien además porque la noche final de esa muestra de los papás como suelen ser siempre muy alegres muy eufóricos que no son padres lo entenderán mucho mejor que yo muy orgullosos aplaudían a sus hijos con total emoción y yo paradita desde ahí atrás haciendo parte casi que de la octilería de montaje de una gran categoría muy personal que era pro relleno recuerdo muy bien que yo hacía la veña y agradecí esos aplausos no por ello sino porque a mí mi corazón me gritaba que todos eran para mí y pues no me había visto nadie entonces pues he entendido en esa corta experiencia que ha sido larga por supuesto pero sobre todo tremendamente largo que esto el teatro y la actuación que son mi pasión son como el amor entonces no importa cuántas funciones uno abre la vida hay que hacer hay un bebé esto si no me había pasado quiénes son los papás están preparados para este pésimo ejemplo digo bueno aquí a nadie se le cortan las alas pero ¿en qué iba? ah bueno les estaba contándoles en la presentación y tal y les estaba diciendo que el teatro la actuación que son mi pasión me han enseñado en este camino pues que son muy parecidos al amor en realidad porque no importa cuántas funciones hubo en la vida hay que hacerlas todas cada vez como la primera vez hasta la última vez si no se acuerdan así que pues a manera de acuerdo o de amuleto si ustedes me lo permiten a mí me gusta siempre darle inicio a mis funciones ofreciéndoselas y dedicándoselas a mis papás porque no dudaron nunca estuvieron absolutamente seguros siempre 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 que yo jamás iba a servir para algo así que de todo corazón mil mil gracias por estar esta noche aquí bienvenidos y espero que lo disfruten gracias gracias Gracias.